Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Bueno, fuera nada, fuera para que se produzca el halving, que pase la recompensa exactamente a la mitad. Aquí tenemos el halving clock en Mexte, que es el chain que utilizamos como referencia por muchas cosas. Las dos principales son comisiones bajas, 0.1% Maker Taker en contado, 0% Comision Maker en futuros, 0.02% Comision Taker en futuros. Baratísimo, más barato de todos. Y tiene un montón de criptos en la fase, digamos, de adopter, iniciativas y demás. También le echa un poco de rostro, pero bueno, es cierto, como dice uno de vuestros compañeros y lo pone, eres un capullo, con toda la razón del mundo, pero que muchas criptos desaparecen. Correcto, pero nuestro afán, nuestro afán jamás es el de guardarlas a medio y largo plazo. De hecho, las únicas criptomonedas que guardaríamos a medio y largo plazo, ojo, mientras dure el ciclo, serían Bitcoin y Ethereum. El resto es para el PUM, ¿vale? Un PUM, un por 10, un por 100, un por 1000, lo que fuera, ojalá fuera un por 1000. Y no alguna vez hecho eso, nos pasamos a Tether. De hecho, nuestra moneda de largo plazo es el dólar. Bitcoin, claramente también, pero no es de largo plazo. Bitcoin es ciclo. Y ahora vamos a hablar de Bitcoin a nivel ciclo. Y Ethereum a nivel ciclo. O sea, llegarán a máximos de ciclo y luego se pegarán la hostia. ¿Por qué? Porque siempre pasa así. O sea, no es algo nuevo, es algo que pasa siempre. Con lo cual, vamos a ver qué coño va a pasar después del puto halving. Que quedan unas horitas. Los miembros veréis este vídeo ya y los no miembros, pues no sé cuándo. ¿Vale? Pero bueno, es interesante. Aquí estantean todos los premios, todas las cosas, ¿vale? Un pool de premios en competiciones de 8 millones de dólares. Fijaos. La pasada. ¿Vale? Aquí tenemos. ¿Tienes derecho con el token? ¿Tienes derecho a los airdrops? Pues es una buena idea, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues lo que dicen ellos, las fees más bajas. Si holdeas el token. ¿Vale? Pues aquí hay un montón de competiciones. ¿Vale? Tenemos bastantes cositas. ¿Vale? Bastantes, bastantes cositas que son interesantes. Lo que pasa es que muchas de estas competiciones pasan por hacer el caíce. ¿Vale? Quien quiera que lo haga. Al final está premiado. Que no está mal. Que los otros te obligan y no te dan una mierda. Bitcoin after halving. ¿Vale? Este es el gráfico histórico de Bitcoin. Gráfico diario, digámoslo así. Y nos puede gustar más o menos. Bitcoin lleva subiendo un año y medio. Exactamente desde noviembre, cuando hicimos unos vídeos, del año 2022. O sea que son 18 meses de subir. Entonces, estamos aquí en zona de máximos. Estamos en zona de máximos. Estamos en una zona donde, ahora mismo, bueno, primero, ¿qué pensamos? Lo que pensamos es que va a subir después del halving. ¿Por qué pensamos eso? Porque lleva una subida muy potente y una corrección plana que dura exactamente mes y medio. Un poco más, ¿vale? Pero más o menos mes y medio. Todo marzo y parte de abril. Estamos exactamente en esa zona. La zona de compra es muy clara, que son la zona de los 60.000. De hecho, hoy lo ha tocado y luego ha vuelto a subir. Y el modelo es, en esta zona se va a ir, es un proceso de acumulación. Aquí tenemos dos cosas. O es acumulación o es distribución. Nosotros pensamos que es acumulación para hacer una última subida. O una subida, digamos, un poco más fuerte. Esta subida no tenemos muy claro cuánto va a ser. Tenemos dos posibilidades. Una más conservadora y otra menos conservadora. La más conservadora nos diría que la subida va a ser exactamente, pues aproximadamente, hasta la zona de los 88.000. Y la menos conservadora, que quizás sea la más lógica, que la subida sea aproximadamente hacia la zona de los 115.000. Entonces, estamos con la de los 115.000 bastante más clara. Entonces, ¿por qué? Porque nos vamos a un gráfico semanal. ¿Vale? Tenemos un pedazo de subidón espectacular. Vamos a poner, tenemos este pedazo de subidón. Una corrección plana, tranquila, muy sencilla, muy simple. Pues todo lo que ha subido aquí, lo va a subir hacia arriba. Con lo cual nos daría, más o menos, una subida de unos 40.000. ¿Vale? Si tengo 38.000 a 74.000, son 37.000. Pues, más o menos, nos llevaría una subida hacia la zona de los 100.000. Que es algo bastante razonable. ¿Cuándo? A ver, en diario ha hecho ya lo necesario para relajar la sobrecompra. Con lo cual, ya puede estar subiendo. En semanal todavía no lo ha hecho. ¿Vale? Digamos que le faltaría un poquito más. ¿Vale? Un poquito más. No sabemos. Lo lógico es que ya empiece a subir, pues, desde la semana que viene. Entonces, nuestra perspectiva es... Ha subido. Mes y medio de corrección plana. Puede que algo más. No creemos. Y otro tramo alcista. Otro tramo alcista con objetivo máximo los 100.000. Y una vez que toque 100.000, 105.000, hostión. ¿Ok? Este es nuestro planteamiento. El resto de mercados. Pues, lo lógico es que le acompañen. ¿Vale? Pero ya hemos visto como la mayoría de las criptos se han pegado una hostión bastante respetable. Si vamos a la capitalización. Si vamos a la capitalización. Fijaos. Como si quito a todo menos Bitcoin. Bueno, si meto Bitcoin. Digamos que hemos vuelto a los máximos de capitalización. Que son 3 trillones. Ahora estamos en 2 trillones 35.000. Si quito Bitcoin. Estamos muy por debajo de esos máximos. Esos máximos. De las altcoins serían aproximadamente. Pues, yo creo que 1,7 más o menos. 1,65. Entonces, nos da la sensación. De que no hay tanta fortaleza como nosotros pensábamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué tocaría ahora? Pues, ahora tocaría una pauta correctiva. Y una caída. Y una subida otra vez. ¿Vale? Pero, ojo. Que tenemos dos modelos. El modelo es. Año 2017. El máximo. Y después del máximo hundimiento. Año 2021. El máximo. Corrección. Y un segundo máximo. Nos inclinamos más por la segunda parte. Porque ya hemos hecho una primera subida. Pero falta el halving. Entonces, debería de venir una segunda subida. ¿Qué ha pasado también? El RSI se ha relajado. Pero el índice de miedo-codicia también se ha relajado. ¿Vale? Así que nada. Y esperamos también que las que suban sean las altcoins que no han subido estos años. Las nuevas. Y aquellas que no han tenido un PUM. O sea, las nuevas de 2023-2024. En general, todo lo nuevo que ha salido desde 2022-2023 y 2024. O sea, ¿va a tener un subidón XRP? Pues no. Subirá algo. Van a subir. Pero no el subidón. O sea, es una alt-season. Pero no una alocada-season. O sea, habrá alt-season. Pero claro, si tú estás en Cardano. Te vas a dar cuenta de que te van a dar por saco. Bueno, es mucho más interesante comprar las nuevas criptos de proyectos nuevos de IA, de RealWarset, etcétera, que las de toda la vida. Así que esperamos que el movimiento lateral continúe un poquito. ¿Vale? Un poco, no demasiado. Y que a partir de aquí tengamos otro subidón con objetivo los 100. Y luego, una vez que te digan los 100, hostia, eso es nuestro target. ¿Vale? Porque llevamos 18 meses de subida. O sea, que algo... Hombre, no puede ser tan loco el mercado de seguir subiendo a lo puto bestia. Un abrazo y hasta siempre.